Volar Y volar Volar ¿Dónde me llevará el viento? Sin importarme ni el rumbo Ni la brújula del viento Quisiera ser paloma Y volar 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 como vuelo detrás De tu amor Encibiendo tu amistad Quisiera ser paloma Y volar, volar 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 Recorrer villar y pueblo Enmanado a una guitarra Con canciones de este tiempo Quisiera ser paloma Y volar, volar Para aquel que desespera Alegrando la tristeza Que la juventud espera Quisiera ser paloma Y volar, volar Volar como vuelo detrás de tu amor Percibiendo tu amistad Quisiera ser paloma Y volar, volar Volar, volar Volar, volar Volar hasta tu ventana Y contentar Y contentarte dormida Quisiera ser paloma Y volar, volar Volar, volar Volar, volar Volar Miren los jardines sobre hojas de palmera Yo confundido entre miles Quisiera ser paloma y volar, volar Volar como vuelo detrás del vapor Encibiendo tu vanita Quisiera ser paloma y volar, volar